En una labor coordinada multidistritalmente, los serenos metropolitanos de Lima, CEMEL, realizaron un operativo de liberación de espacios públicos junto a sus pares del distrito de Carabahillo, en las avenidas Tupac Amaru, Amador Merino Reina y en los alrededores del Mercado La Cumbre. Punto a los agentes de la Policía Nacional, personal de fiscalización y de la subgerencia de transportes del distrito, identificaron varios mototaxis informales que no cumplían con la documentación respectiva para circular. Algunas motos fueron conducidas voluntariamente hasta el depósito municipal, otras tuvieron que ser transportadas por las grúas distritales. Pero las labores de los serenos metropolitanos no tienen fronteras cuando se trata de brindar seguridad a los vecinos de la capital. Hechorrillos, agentes, CEMEL y serenos de la Municipalidad Distrital realizaron un operativo de liberación y recuperación de espacios públicos en los alrededores de la avenida Carlos Richardson y los mercados Los Pinos y San Genaro, donde invitaron a los comerciantes informales a retirarse de manera pacífica. Los serenos metropolitanos liberaron las calles tomadas por todo tipo de comercio informal que dificultaba el tránsito peatonal y vehicular. Puestos de verduras, de frutas y todo tipo de negocios sin permiso municipal fueron retirados de manera pacífica y respetando los derechos de los propietarios y vecinos. De esta forma, la Municipalidad de Lima reafirma su compromiso de velar por la tranquilidad de los vecinos de todos los distritos de Lima Metropolitana. La informalidad, suciedad y el caos se habían apoderado de las calles aledañas a los mercados de Caquetá y Limoncillo. Incluso las vías peatonales que unen la vía de evitamiento con la avenida se encontraban completamente obstruidas por comerciantes informales hasta la llegada del serenazgo metropolitano de Lima-Cemel que en conjunto con los serenos del RIMAC realizaron un operativo de recuperación de espacios públicos. La labor conjunta permitió la liberación de las vías de comercio y transporte informal y convertían las calles en lugares inseguros. Así, personal de CEMEL invitó a los comerciantes a evacuar las vías y limpiar los lugares, convirtiendo estos espacios en zonas ordenadas. Continuando con su labor de vigilancia en Lima Metropolitana, miembros del CEMEL lideraron un operativo de recuperación de espacios públicos en el que, con el apoyo de los agentes de la Municipalidad de La Victoria, retiraron triciclos informales que ocupaban la vía pública. Recicladores y personas de Malivir habían tomado las pistas del distrito cercanas a Paseo de la República como su centro de operaciones. Estas acciones se realizaron en el puente Alejandro Tirado, ubicado en el límite del cercado de Lima y La Victoria. Los objetos que obstruían la vía pública fueron llevados en camiones al depósito y personal de limpieza de la Municipalidad de Lima se encargó de recoger y limpiar la basura. De esta manera, la Municipalidad convierte los puntos con mayor incidencia delictiva en espacios seguros y ordenados. Aprovechando que no estamos en época de lluvias, el equipo de la Municipalidad de Lima toma acciones para evitar muertes por deslizamientos de piedras y rocas en las zonas altas de Chaclacayo. Estas imágenes desde el aire muestran la ejecución y colocación de seis diques en la zona de riesgo de la quebrada Huascata. Las estructuras buscan proteger a los vecinos de esa zona de futuros y posibles huaicos. Esta zona es una zona considerada de riesgo, ha sido considerada como un punto crítico porque en épocas de lluvias se suelen conformar aquí material que con las lluvias luego se deslizan y ocasionan y han ocasionado en años anteriores daños a las viviendas y a la vida de las personas que están aquí. Los seis diques que aquí se vienen colocando beneficiarán a más de 7.000 habitantes de la parte baja, donde funcionan además colegios, locales comerciales y viviendas. Todo esto es parte del trabajo de planificación que se realiza desde la Municipalidad de Lima justamente para poder reducir el riesgo de todas estas zonas. Sabemos que tenemos aquí un escenario multipeligros, no solamente inundaciones, también el tema de la activación de las quebradas y de los huaicos, entonces es muy importante seguir trabajando. Somos Lima Segura, donde la prevención también es fundamental para la ciudadanía. ¡Gracias!